En el movimiento líder, queremos convertir al PRI en la vanguardia de la nueva sociedad, que es la sociedad que se está gestando en la nación, porque como colosio, creemos que el PRI o es la vanguardia política de México o su existencia histórica carece de sentido. Somos una corriente nacional de opinión que en su nombre describe sus propósitos. Movimiento, como un llamado a la unidad en la acción. Y líder, porque es el acrónimo de los principios que defendemos. Legalidad, inclusión, democracia interna, eficacia política y de gestión para la refundación partidaria. Legalidad, inclusión, democracia interna, eficacia política y de gestión para la salud. Legalidad, inclusión, democracia interna, eficacia política y de gestión para la salud. Legalidad, inclusión, democracia interna.